Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mishu y vamos a ver el capítulo número 9 de la tercera temporada de Breaking Bad. ¡Qué afán que tengo por ver esto! Ya casi se nos ha acabado la temporada, estoy súper emocionada, así que sin más ni menos, ¡comencemos! La vida era mucho más lento, más justamente por eso me sentía mucho más rico. Allí, mis dos tíos eran famosos en toda la región por sus deliciosos platos. Sazonaban su grioso pollo usando solo las hierbas y las especias más frescas. La gente los llamaba los pollos hermanos, así los conocían. Hoy conservamos su tradición y creo que mis tíos estarían orgullosos. Los mejores ingredientes se fusionan gracias al cariño con el que cocinamos. Se hacen lentamente hasta alcanzar la perfección. Las viejas costumbres siguen siendo las mejores en los pollos hermanos. Pueden probarlo por ustedes mismos. Con un solo bocado, lo sabrán. ¿En 20 cuantos comerciales en la vida, ranos, podemos estar comiendo y... Y lo que hacen por debajo de pollos hermanos es esto. ¡Eh! 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 ¡Eh Ah, los hacen pasar Por la masa de los pollos No inventes La masa para hacer La fritura de los pollos o algo así La salsita esa Alamo gordo No te creo Ay, pero muy tesos, nunca me imaginé eso Y el Gustavito todo orgulloso Son más de 100 kilos Dios, en serio Mejor más que menos Sobran 50 gramos Pensé que eras preciso Lo reservaré para la semana que viene Se envía como está ¿Quieres hacer caridad? No, vamos a quitarlo Déjalo Una tanda, un envío Deja de complicar las cosas ¿Por qué decidiste Lo sé? Un millón y medio cada uno Bárbaro viejo ¿Cuánto gana él? ¿Ah? Supongamos que vende el kilo a 80 mil Eso es demasiado ¿Sí? ¿Por nuestra meta? Es lo que yo ganaba Bueno, supongamos que gana 80 por kilo ¿De acuerdo? 100 kilos por semana Durante tres meses ¿Qué pasa al final de estos tres meses? No importa 100 kilos por semana durante tres meses O sea, 1.200 kilos 1.200 por 80 mil Te juro que revisé los números casi 10 veces 96 millones de dólares 96 millones de dólares Eso es mucho dinero Muchísimo Millones 96 contra nuestros tres Nos está tomando el pelo Nos está estafando Ni siquiera sé Jesse Tú ya eres millonario Y te estás quejando ¿En qué mundo vives? En uno en el que los sujetos Que hacen todo el trabajo No son los que pierden ¿Qué te pasó últimamente? ¿Qué te pasó? Espera ¿No puedes? De esto tenemos que hablarlo Esa avaricia Jesse Es el problema de siempre Estas cosas Que ellos dicen que son Almohadas No se las darían Ya prisioneros de la cárcel ¿Quieres que vaya A pedir otra? No Hazme acordar Que traiga las de él De casa No le están moviendo Las piernas Hola a todos Hola Mani ¿Está bien? Sí Los saludo Con esa mirada Creo que le dijo Que no Pero lo va a dejar Ah se los dije Se ve bien ¿No? Ay Ah no Pero el Eres tú Sí amigo Ah no El ya habla y todo Eres tú Gomi Sí Aquí estoy Bel Acércate ¿Qué sucede? Deja pegar Cerca No No tiene ni fuerzas Para pegar Te quiero engañar Sí Sí Me alegra que conserves Tu retorcido sentido Del humor Dios Yo pensé que iba a estar así Como Como que no hablaba Sino que lo veían ahí Pero nada Estuve rastreando Tu metanfetamina azul Seis Siete semanas Sin nada Y de pronto Boom Apareció en todos lados Miren el mapa Texas Nevada En Farmington Yo le diría Pero porque le vienes A hablar de trabajo Le está mal No pero necesitamos Esa información Pero es una locura ¿Y por qué crees Que me haría sentir mejor? Tenías razón Tú fuiste la única persona Que lo previó Dame una medalla de honor Esto No sirve Probablemente Está trabada Ya pasó una hora Me está doliendo Necesito medicina Iré a buscar a alguien No Hey Hazte con eso Lo siento Sí, claro Yo no lo preví ¿Qué? Por supuesto que sí No, no lo hice Como siempre No me di cuenta De nada La única razón Por la que aún respiro Fue porque me llamaron ¿Te llamaron? ¿Cuándo? Bien Un minuto antes De que me atacaran Ay, sí ¿Y quién fue? Me dijo que lo esperara Tenía la voz distorsionada Pudo haber sido cualquiera María María tiene Mi teléfono En algún lugar Si quieres ver las llamadas Aunque no averiguarás Nada que valga la pena saber No entiendo ¿Será que fue de los pollos? ¿Quién querría avisarte? No lo sé Yo siento Yo creo Que es Gustavo ¿Cuántos días? ¡Gracias! ¿Le va a preguntar? ¿Es de parte de ustedes? Anuel le contestó antes de que ella le preguntara ¿Estamos a salvo? ¿Sí? Sí ¿Estás a salvo? Eso creo Por supuesto Jessy ¿Qué me dices de ti? ¿Se te ve mejor? ¿Cómo va todo? ¿Quieres contarnos algo? ¿Qué? ¿Mi interesante vida? Un día pasa sangrando al siguiente Trabajé mucho Tengo un empleo Muy bien Es... Es un lavadero Todo muy corporativo Es estricto Hay mucha burocracia Mi jefe es un idiota El dueño es súper idiota No estoy capacitado para conocerlo Pero creo que todos le temen El lugar está lleno de súper imbéciles El horario apesta Y nadie entiende qué sucede Así que... Eso suena muy kafkiano Sí Totalmente kafkiano Así suena ¡Uf! Del fiscal de distrito de Santa Fe Muy bueno Hay muchos tulpanes y dientes de león Esto es un crisantemo Parece un crisantemo Sí, es cierto Mira, Han ¿No son hermosas? Hermosas Guau Qué grande que es la canasta Y tiene toda clase de cosas Mira, preces cubiertos de chocolate Y grisines Y no puede comer nada Este diseñador Quiero los grisines Tendrás que pelear para que no me los coma Nuestros mejores deseos De Ted Benneke Y toda la familia de fábricas Benneke Guau ¿Te da todo este tiempo libre? Y ahora esto Consígueme trabajo allí Lo sé, sí Es genial Es el jefe del año No veo nada aquí de Clayman Va a tener que esforzarse O sea, del jefe De toda la familia de jefes Bien, muy bien ¿Cómo está usted? ¿De Skyler? Hola, Han O me pareció Vamos a revisar rápidamente La respuesta periférica Veremos cómo estás En la hora de la verdad Yo no lo llamaría así Bien, vamos a ver Sí Ok Ahora quiero que me digas Si sientes esto Muy bien Ay, no me digas Que va a quedar En silla de ruedas Bien ¿Y ahora? Vuelvo a hacerlo ¿Cómo? Sí Siento una cosquilla Bien En una escala de 1 a 10 10 es el nivel normal de sensación Y 1 es No sentir nada No sé Tres Cuatro De acuerdo Cuatro Ok ¿Y qué tal? Aquí Sí Un seis Muy bien Bien Y Bueno, siente ¿Aquí? ¿Qué tal? Él lo está inventando Un tres Muy bien Perfecto Muchas gracias Ay, no sé Por qué pienso Que lo puede estar inventando Son buenas noticias, ¿no? Oh, sí Por supuesto Parece que está Volviendo la función Del nervio Gracias a Dios De acuerdo ¿Y cuándo volverá a caminar? Lo más problema es que no lo haga Controlemos las expectativas Nos esperan Meses de arduo trabajo Incluso así No hay garantías Pero no puede Estar seguro No ¿Cuándo empezará la fisioterapia? Ya enviamos los papeles A su seguro Es su prioridad Recibiremos la preautorización En los próximos días A más tardar la semana entrante ¿La semana entrante? Ah, no No es suficiente Lo investigué Cuanto antes Empiece con la fisioterapia Más probabilidades tiene Él Necesita sesiones diarias, ¿no? De hecho Su seguro médico Cubre cuatro sesiones Por semana De hecho ¿Cuál te lo va a cubrir Las sesiones? Para los seguros Cuatro tratamientos Por semana Es lo más común Y los terapeutas De su cartilla No son malos ¿No son malos? Bien, veo que Les tienen confianza Mire, si Si Hank tuviera Más terapia física Con mejores terapeutas ¿No sería más factible Que caminar? Es muy difícil Saberlo, Marie ¿El plan del seguro médico Es justificable? Claro ¿Es completamente óptimo? Sabe Al demonio Me aseguraré De que tenga lo que necesite Y podrán reembolsarme luego Señora Shredder Entiendo su frustración En serio que sí Pero lo que puedo aconsejarle Es que use el seguro No basta efectivo La fisioterapia Es solo el comienzo Deberá pagar A las enfermeras Las modificaciones En su casa Al terapeuta Ocupacional Deberá comprar equipo médico Podría costar Cientos de miles de dólares Ay, jue... ¿Y qué? ¿Deberíamos aceptar Una mala terapia? Si no respetan Los procedimientos De la empresa de seguros Tal vez nunca les paguen Vi a pacientes Y sus familiares Ir a la quiebra Esperando reembolsos ¿Quién es el mejor Fisioterapeuta que conoce? Puedo darle algunos nombres Pero No es factible Que estén en su plan ¿Al demonio con el plan? Oye, Marie ¿En qué trabaja? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, mi amigo! Por fin empecé sin ti Señoritas, es Jessie Sun ¿Quieres tratamiento completo? Quítate los zapatos Relájate Exfoliate Más tarde ¿Y el maestro? ¿Está estacionando la camioneta? ¿Acaso soy su sombra? ¿Qué importa? ¿A qué vine? Ah, iba a pedirles Que lanzaran la moneda Pero ¿Cómo no se puede molestar Al genio? Hoy es tu día de suerte Mira a tu alrededor Es todo tuyo ¿Qué? ¿Te compró eso Para un lavado de dinero? Eres el dueño De este hermoso establecimiento ¡No! ¡Gratis! Cúbranse los oídos No Gratis no Mira Esta es una cristalina Y muy rentable Al menos en potencia Institución local Apoyada por la Cámara de Comercio Y el Better Business Bureau Por 312 mil dólares Es una oferta 312 mil ¿No lo entiendes? De afuera parece un salón de uñas ¿No? Pero por dentro Es un lavadero Para lavar dinero Que puede pedir un joven prometedor Oye Espera Espera Muchas gracias Gracias Buen trabajo Ven aquí Siéntate Vamos Dame el gusto un segundo Sabes que debes lavar tu dinero ¿No? ¿Entiendes lo básico? Colocación Encubrimiento Integración No compraré un maldito salón de manicuras Olvídalo No quieres ir a prisión ¿No? ¿Quieres conservar tu dinero y tu libertad? Porque tengo una palabra para ti Fisco Si pueden atrapar a Capone Pueden atraparte a ti Mira Este eres tú ¿Sí? Rosa Por Pinkman Entendido Bien Este es tu efectivo Estás en la ciudad Sí Estás de fiesta Teniendo sexo con las muchachitas Y ¡Oh! ¿Quién es este? Es el del fisco Y te está mirando ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven Con una casa hermosa Con efectivo Y limitado Y sin empleo ¿Cuál es la conclusión A la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante Exacto ¿No? ¿Qué hacen? Se llevan todo tu dinero Y tú vas a prisión Por evadir impuestos ¡Auch! ¿Cuál fue tu error? No lavaste tu dinero Ahora Dame a mí tu dinero Eso se llama colocación Dame eso que está allí Sí Ese Este es el salón de uñas ¿Sí? Tomo tu dinero sucio Y lo agrego Al limpio caudal de efectivo del salón Eso se llama encuprimiento Último paso Integración Las ganancias del salón Van para el dueño Que eres tú Tu sucio dinero de drogas Se transformó en ingresos limpios Y pasibles de impuestos Que ganaste gracias a una sabia inversión En un negocio prometedor Así que quieres que compre este lugar Para que pueda pagar impuestos Soy un delincuente Ay, pero No, no entendió Si quieres seguir siendo delincuente Otra vez Y no compartiste en convicto Quizás deberías madurar Y escuchar a tu abogado Claro Para que tú ganes el 5% No Mi 17% Te oí decir 5 Lo dijiste delante de mí Sí Eso fue para tu socio Privilegios de autoridad Pero para ti es lo de siempre 17% Y eso no oferta ¡Hey! ¿Qué? ¡Eh! ¡Espera! ¡Escucha! ¡Vamos! Te estoy hablando de tu futuro ¡Escucha la voz de la razón! ¿Y qué se cae? Ahí va todo lo que él hizo durante la semana No tiene cara de hacer eso En serio Usted lo llamó, ¿cierto? Dígale de una Usted fue el que lo llamó ¿Verdad? Estoy preocupado ¿Puedo ayudarlo? Pedí una reunión Para Hablar claro Hay Algunos Temas que Podrían causar Un malentendido Entre nosotros Y yo Creo que Lo mejor es Decir lo que pensamos Es la mejor manera De hacer negocios Mi cuñado Momentos antes de ser atacado Recibió un llamado De advertencia Yo creo Que esa misma persona Me protegía a mí ¿Qué es usted? Los asesinos Creo que en realidad Querían atacarme En lugar de eso Me dejaron Y atacaron A mi cuñado Gracias a esa Intervención Estoy con vida Aún así Yo creo que Esta persona Jugaba un juego Mucho más complicado Hizo esa llamada Porque quería Un tiroteo No un asesinato Silencioso Con un golpe Afectó a ambos Bandos Puso a los gobiernos Estadounidense Y mexicano En contra Del cartel Y cortó El suministro De metanfetamina En el sudoeste Si ese hombre Tuviera su propia Fuente de producción De este lado De la frontera Como es su caso Tendría el mercado Para él mismo Las recompensas Serían Enormes Yo escucho ruidos Y yo no sé Si es Somos adultos De la serie O es en mi casa No sé Que esa persona Fue usted Quiero que no Haya confusiones Sé muy bien Que le debo la vida No solo eso Respeto la estrategia En su posición Habría hecho lo mismo Ay, él es tan inexpresivo Que no logro leerlo No logro entenderlo No sé Qué pasará Cuando nuestro contrato De tres meses Termine ¿Qué le gustaría Que pasara? Que me dejara libre Pero no lo va a hacer Sabe por qué Lo hago Quiero seguridad Para mi familia Y la tiene Tres millones Por tres meses Ese fue nuestro acuerdo Extendido anualmente Doce millones Digamos quince Sin límite ¿Eso le gustaría? Una mamá No lo va a hacer No lo va a hacer No aparte es una prensa Digamos que repartile No sé Lo ab firefighters Lo que contro рок No lo va a hacer Lo mojito Eso le va a hacer Lo itch Quiero decir expresiva, como que dígame algo, no sé, exprese demuestre cualquier vaina pero el man es todo estático control ese Walter ¿qué está haciendo? ay, por Dios ay, Dios ¿pero qué le está pasando? ¿es que es idiota o qué? ¿en serio que está? no me mate que yo me mato solo no proteja mi vida que yo igual no la quiero no, está muy ido estamos de lo que nos muestra en la vida cotidiana en parte para ayudarnos a distinguir cuál podría ser el motivo que desencadene y nos lleve a una recaída nos adelantamos a la enfermedad antes de que regrese entonces ¿nadie? ¿tienen autorización para quejarse y protestar no es algo que pase todos los días? Jesse, la última vez parecías enfadado con tu empleo en el lavadero te preguntaré algo si pudieras hacer lo que quisieras esa pereza que se le nota, Jesse más verdes muchos más olvida el dinero supongo que tienes todo lo que quieres supongo que haría algo sí, pero ¿qué le están preguntando? no creo que importe, pero trabajaría con las manos eso creo ¿construirías cosas? ¿como carpintero, albañil o algo así? tomé una clase técnica en la secundaria de banistería tomé muchas clases técnicas porque todo era una basura pero esa vez tuve un profesor él era señor señor Pike era infante de marina o algo era viejo no oía bien mi proyecto para su clase fue hacer una caja de madera era pequeña y era una una caja para poner cosas resulta que quería terminarla lo antes posible pensé que podría evadir las clases por el resto del semestre y que él no podría reprobarme bueno sí, la hacía la terminé en un par de días era bastante fea aunque servía para poner cosas dentro y cuando se la mostré al señor Pike para que me evaluara él la miró y dijo eso es lo mejor que puedes hacer al principio pensé sí, perra solo dame un cinco y cierre la boca sí, perra no, perra salga con mis amigos pero después callé en cuenta y dijo mi Hércoles en serio puedo hacer mejores cosas no sé tal vez por cómo lo dijo pero no estaba diciendo que apestaba solo preguntó honestamente es todo lo que tienes y por alguna razón pensé sí, puedo hacerlo mejor y empecé de cero hice otra y luego otra al final del semestre iba por la caja número cinco y había hecho una cosa deberían haberla visto una locura la fabriqué con un hogar peruano con incrustaciones de madera unida con clavijas no con tornillos la pulí durante días hasta que quedó como un vidrio después embebí la madera con aceite para teca para que fuera más oscura hasta olías súper apoyabas la nariz sobre ella y olías era perfecta siempre puedes hacerlo mejor se la di a mi mamá y la mamá no la apreció seguramente como él quería o como él esperaba hay colectivas de arte que dan clases hay cursos de extensión para adultos en la universidad al final no le di la caja a mi mamá ¿ah? pero si acabas de decir la caja por 30 gramos de hierba no es en serio Jessie si es en serio estaba muy enviciado es un héroe no se le niega cobertura a un héroe dirán que le niegan la cobertura no no estoy de acuerdo pero pasé por todo esto con Walt agotarás tus ahorros y después ¿qué? ustedes se los arreglaron tú misma dijiste que el dinero de Elet y Gretchen no cubrió todo sí, pero no fue así Dios, debo regresar ¿qué? no no, no, no debes descansar oye ¿por qué no entras y te das un baño? ¿pondré esa vanas limpias en la cama? quiero estar allá en caso de que despierte con toda la medicación dormir hasta mañana hola Skye hola ¿el amante? ¿qué haces aquí? ¿usted qué hace en su casa? bueno, en la casa de ella ¿qué haces allá? usted es un abusivo esa casa también es de Walter naturalmente también queremos a su familia ¿quieres bajar? oh, sí por supuesto lo siento ¿por qué no entraste? bebíamos una copa de vino ¿quieres una? no, no, no gracias ya me iba a casa pero se me ocurrió que sí estoy agotada creo que me daré un baño fue un placer conocerte Ted y gracias de nuevo el placer fue mío Mari envíale saludos a tu esposo lo haré no puedes venir a la casa de mis hijos pero de hecho no es el mejor momento para una visita Skyler podríamos hablar un minuto sé que necesitas estar con tu familia pero no tuve no tuve noticias tuyas te dejé mensajes ella se está enamorando o sea le está viendo traer las cosas buenas a Walter y ya no le interesa este vayas la está acosando si tienes razón fue una mala idea venir Ted yo te veré en un día o dos te veré en la oficina tómate el tiempo que quieras no puedo creer que hayas tenido que destrozar el trailer seguro fue deprimente en serio es una gran pérdida nadie lo extraña más que yo podía cocinar cuando quería donde quería sin exigencias sin nadie que me diera órdenes ¿para qué ser delincuente si tienes que ser responsable Darth Vader era responsable de la estrella de la muerte es cierto de dos de ellas ¿qué? yo lo decía ahora debo pagar impuestos ¿a quién se le ocurre? es una basura es kafkiano entremos en acción vendamos de nuevo burra va a vender la vida es gorda es lo que siempre digo afirmativo no necesitamos tráneres necesitamos una bicicleta un limpiador botellas vacías no te respetas viejo no será de la mejor pero al menos podemos venderla sigue habiendo poca se venderá bien en la calle ¿quién dice que venderemos en la calle? podría haber un nuevo mercado tal vez solo necesitemos la meta no se va a volver a tirar el negocio ¿tu hueco? ¿qué era eso? ¿cuánto salió? ¿cuánto salió? ¿cuánto salió? vamos ¿cuánto salió? sobran cincuenta gramos sobra un kilo veo rostros nuevos ¿alguien quiere presentarse? no hablen todos a la vez ay es que esos grupos son como tan incómodos cierto y uno no quiere como contar su historia porque anda con sus vainas encima ay llego al amigo mi nombre es Frantón díjalo yo para enviciar a los que están ahí ¿quieres contarnos algo de ti? bueno ¿por qué estoy aquí? es es por una cosa meta es mala pensé que la había dejado un par de veces pero después Dios una nueva versión llegó a la calle haciendo su propia publicidad voz a voz llamando a la curiosidad de los demás desapareció bueno eso es lo peor no 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 me digas eso dicen que ahora volvió sé fuerte hermano sé fuerte esa policía ¿qué se hace? eso ¿para qué comercial de los pollos lo que tienen es que hablar así? jajaja te juro por Dios que lo haré hablaré con la prensa iré a la televisión iré a los programas no sé cuál de todos no importa todos me escucharán y harán correr la voz porque es un héroe y no va a terminar en silla de ruedas a los 43 Dios lo siento sé que Skyler te lo habrá dicho pero si hay algo que necesites lo que sea le toca es devolverle a a Hank lo que Hank hizo por él que fue como una como una recolecta de dinero y esa vaina y el que estás disponiendo de mi dinero ya es mío no es tuyo la verdad Skyler en serio no creo que sea una buena idea lo ganó apostando Walt y yo tuvimos problemas últimamente y es que todo se debió en realidad al al juego así de simple cuando le diagnosticaron cáncer y Walter como al mirar a no sé que está hablando realmente por lo que estaba pasando era más que enfrentar la muerte era saber que iba a dejar atrás nada y así fue como empezó todo para mejor o peor él quería protegernos y y pagó sus gastos médicos de la única manera en que sabía hacerlo creí que Elliot y Gretchen pagaron tu tratamiento si yo pensé lo mismo la verdad es que nunca aceptó el dinero ni un centavo era demasiado orgulloso para aceptar lo que él consideraba caridad no es verdad y lo aventó y lo aventó todo entonces se decidió y bueno sabes que Walter resuelve los problemas y leyó libros se hizo mucha toda clase de investigaciones y diseñó un sistema un sistema para ganar juegos un sistema para contar naipes en el placar es la mentira más grande que he escuchado y Walter se atrevió tanto todos los detalles pero estaba convencido de que si invertía suficiente dinero tendría ah Dios como era un margen estadístico sí estadístico sí así que en cada minuto libre Walter estaba en una mesa de naipes en el público al principio fue casinos pero después se dio cuenta se dio cuenta de que los casinos ponen las ganancias del pisco y en esa forma la familia podía enterarse si no quieres que tu familia se entere para apostar algo ilegal juego clandestino recuerdan todos esos largos paseos que Walt solía estaba fuera de la casa jugando supongo que por un par de miles quien lo ve pero jugando llevaste una especie de doble vida ¿no? sí por Dios enséñame tu fuga fue una especie de encubrimiento no no eso no lo simuló Mari la noche desapareció perdió perdió 14 mil dólares era su jubilación nuestros ahorros hasta el último centavo que teníamos a nuestro nombre perdido ay no no puedo soportarlo la poca la cara de Walter pero debes entender que cuando salió del hospital volvió a jugar así de grave fue su adicción ¿cómo puedes hacerle esto Walt en fin el sistema que tiene por fin rindió sus frutos lo que importa ahora es que tenemos el dinero ya dejó el juego pero tenemos el dinero es mucho dinero ¿Walt? no 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 pues depende de lo mucho que sea para ti no pero no porque es todo lo que la trabaja es un número de siete cifras por dios santos cielos lo puedo decir me fue muy bien millones de dólares acepta nuestro dinero nuestro úsalo para cuidar a Hank por favor marí permítenos ayudarlos ahora si se permítenos por supuesto que no miren la cara de angustia del pobre Walter ya tiene suficientes problemas puedes por favor no contarle nada si si es que necesito si bien hablaremos luego ¿cómo se te ocurrió eso? dime ¿dónde? ¿dónde se te ocurrió? aprendí del mejor por alguna razón algo está diciéndome que Hank está aquí por ti y eso no voy a olvidarlo lo peor es que tienes razón pocha lo peor es que Skyler tiene razón me choca de la razón a alguien que no me cae tan bien chicos nos vemos en un próximo video besos abrazos chao chau 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 chau